La vida está llena de inicios importantes, de metas que le dan sentido a la vida, de subidas y bajadas, de momentos en los que ganamos y otros en los que caemos. El BMX me ha enseñado sobre la vida y quiero compartirlo contigo en una charla inspiradora. Soy Carlos Mario Kendo, medallista olímpico de BMX. Quiero hablarte de una fórmula que me ha ayudado a alcanzar grandes logros, pero más allá de mostrarte mi historia y hablarte de mis resultados, busco ayudarte a conectar con eso que todos tenemos y nos hace campeones. Y de estar seguros, que uno hace la diferencia.